Presentamos el caso de una escuela primaria ubicada en Ciudad Satélite, la cual ha sido víctima de vándalos quienes la han desmantelado y también dañado. Sin embargo, el problema se sigue acrecentando y es que los mismos vecinos confirman que un jardín de niños, una instancia menor todavía que la primaria, vive la situación, vive la misma situación, dejando en evidencia que la educación está sumergida, como ya lo sabemos, en manos de la delincuencia. En Ciudad Satélite, tal parece ser que la inseguridad y el vandalismo han rebasado a las autoridades. Hace una semana presentamos como había quedado la primaria Rodolfo Neri Vela, después de ser vandalizada por malvivientes de la zona. Ahora, personal de este medio informativo recibió una denuncia similar, en la que se evidencia las precarias condiciones del jardín de niños Luz María Pechite. Turno matutino y José Ramón Gutiérrez López, del turno vespertino. En este plantel, tal y como se hizo en la primaria, se han presentado un gran número de actos vandálicos a las instalaciones del mismo. Los maleantes han roto candados del kinder para llevarse cables de luz, material, mobiliario e incluso la bomba de agua, dejando en mal estado las instalaciones de esta escuela. La preocupación de maestros y padres de familia es que se vea posible el próximo retorno a las aulas de los niños para continuar su educación preescolar. En estas condiciones, es imposible que los infantes puedan desarrollar sus actividades como se espera, pues no hay las instalaciones aptas para ello. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades correspondientes a voltear la mirada hacia el satélite y no dejar abandonados estos planteles que han sido sumamente dañados por los malvivientes. Para Noticieros Anlis Potosí, Julieta Sarasuga